¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que anden bien, ¿sí? Vamos a ver un nuevo elemento, los semiconductores. Pero para poder entender qué es un semiconductor, tenemos que repasar un poquito de cosas de química. A ver qué nos acordamos. Vamos a suponer el hidrógeno. Si uno mira en la tabla periódica, que hay un montón de elementos, el hidrógeno tiene un número arriba. Por ejemplo, el número 1. Si ustedes se acuerdan, ese era el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el electrón que tiene o la valencia de electrones que tiene. O sea, si yo tuviera que dibujar un átomo, ¿qué puede dibujar un átomo de un átomo? Yo no haría que quede un núcleo. En su núcleo cae neutrones, que no tienen cargas, y tienen tanta cantidad de electrones en su interior que se llaman protones, cargas positivas, en su interior tiene cargas positivas, con la misma cantidad. Y alrededor del núcleo gira los electrones. Para el caso de un átomo de hidrógeno sería una estructura así. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque nosotros, los electrónicos, trabajamos justamente con los electrones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo la estructura del cobre? Ustedes conocen bien el cobre. El cobre tiene, si uno presta atención, tiene un número atómico de 29. ¿Qué quiere decir? Que tiene 29 electrones, ¿dónde? En el núcleo. Si uno toma así, perdón, tiene 29 electrones, o sea, tiene en su interior 29 protones, un total de 29 protones. Y a su vez, alrededor giran electrones. Si uno presta atención, cada capa o valencia, cada órbita de esa valencia, tiene una cantidad de electrones determinada. Por ejemplo, la primera capa normalmente siempre tiene dos electrones, es lo máximo que se acepta, dos electrones. En la segunda va a tener un total de ocho electrones. Como máximo, ¿no? Siempre hablo como máximo. En la última, en esta, perdón, la tercera va a tener 18 electrones, ¿correcto? Si yo presta atención, para el caso del cobre, miren un poquito, tengo 2 y 8, 10, y 10, 18. ¿Cuántos electrones tiene que tener en su última órbita? Bueno, para el caso del cobre, en su última órbita tiene un solo electrón. ¿Por qué? Porque la suma de 2 más 8, me han dicho, va a los 29 electrones. Bueno, el electrón que está más lejos, siempre el electrón que está más lejos del núcleo, es el que tiene menor energía, es que es más fácil de sacarlo, ¿sí? O sea, yo si quisiera sacar este electrón, los electrones que están más cerca del núcleo, están muy atraídos por los protones, los protones tienen carga positiva, por lo tanto están muy atraídos hacia el núcleo. Tienen mucha energía de atracción, por lo tanto, si yo quisiera arrancar un electrón de lo más cerca del núcleo, se me haría muy difícil. Tendría que aplicar demasiada energía, digamos, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Siempre ir sobre los últimos electrones. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El último electrón. Como es uno solo, es fácil de sacarlo y mandarlo y hacerlo mover. Cada vez que un electrón se va, o sea, si este electrón se va, lo que genera es un hueco. Un hueco es como si fuera una carga positiva. ¿Por qué? Porque en realidad un hueco está tratando de buscar otro electrón para volver a tomarlo. Entonces, esto es lo que hay que pensar. ¿Por qué es importante el cobre? Bueno, el cobre, al tener un solo electrón y poder hacer fácil darlo, se lo conoce como un conductor. Ustedes saben que los cables que tienen en su casa o los cables que están por dos lados, la mayoría están hechos de cobre. ¿Por qué? Porque justamente son muy buen dador del electrón. Es el único, ¿no? También está la plata y el oro. Obviamente son muy costosos, pero digamos, entre los elementos más económicos que puede haber que es el cobre, como elemento conductor, tenemos este, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver dos elementos que son para nosotros importantes, que es el germano y el silicio, ¿sí? El germano y el silicio, si usted presta la atención, tiene un número atómico de 32 para el caso del germano y de 14 para el silicio. Si uno construye la estructura atómica del germano y del silicio, va a notar lo siguiente, ¿sí? Yo voy a dibujar siempre lo que a nosotros nos interesa dibujar la última capa del electrón. No nos interesa las capas interiores. Si yo presta la atención, el germano, para el caso del germano, va a tener, para el caso del germano, va a tener en la última órbita un total de cuatro electrones. Cuatro electrones. O sea, en su última órbita tiene cuatro electrones, ¿no? Una cosa muy rara, porque al tener cuatro electrones, ya no es como el caso del cobre, que era uno solo para dar. Acá hay cuatro, ¿sí? Si yo tomo el silicio, también es un elemento que tiene en su última órbita cuatro electrones. O sea, si uno compara la estructura atómica, a pesar de que tiene diferente cantidad de electrones y de protones, noto que en su última valencia o en su última capa tiene cuatro electrones. ¿Qué tiene esto de importante? ¿Para qué puede servir? Bueno, si uno toma cualquiera de los elementos y genera la mayor pureza posible, o sea, ¿qué quiere decir? Que solamente tenga un, solamente en un componente, tenga solamente, por ejemplo, silicio, ¿qué le voy a encontrar? Voy a encontrar una estructura que se llama estructura cristalina. ¿Por qué? Porque es hacia lo siguiente. Mira, vamos a superar, los dos funcionan igual, vamos a empezar con el silicio. Si yo tengo el silicio que tiene cuatro electrones en su última órbita, vamos a poner que tocaron los electrones, y se asocia a otro silicio, va a ser exactamente igual. ¿Ven? Con todos los electrones. Y así podría poner, miren, todos, este con otro, este con otro, y así, ¿ven? Bueno, va formando toda una estructura que se conoce como estructura cristalina. ¿Qué característica tiene la estructura cristalina? Bueno, así puede, si quedaría todo un, les dibujo así, pero, quedaría como una malla, digamos. Esa malla, si uno nota, tiene, en su última órbita, ocho electrones. Lewis establece la ley del octeto, ¿qué decía Lewis? En realidad, cualquier elemento que se asocia con otro y que queda con ocho electrones en su última órbita, es un elemento muy estable que no es capaz ni de dar ni de aceptar electrones. O sea, en condiciones normales, este elemento es un elemento aislante. No permite el entregar o dar electrones. ¿Por qué? Porque no tiene forma de dar. Hay formas de, si uno lo somete a temperaturas de determinada cosa y le entrega energía, logra generar un hueco y bueno, puede llegar a haber una circulación de electrones. Pero en condiciones normales de temperatura, este elemento es un elemento aislante, no conduce. Bueno, este elemento se lo conoce como elemento, digamos, como estructura cristalina, de silicio en este caso, que es la base de todo elemento que en electrónica se llama semiconductor. ¿Qué es un que ustedes, hasta ahora habíamos visto elementos conductores, por ejemplo el cobre, o elementos que eran aislantes, que no conducían, como por ejemplo el plástico, la mica, la porcelana, hay elementos que son semiconductores, que pueden llegar a conducir, depende de las condiciones. Bueno, esta es la estructura principal de un semiconductor. Para el caso de electrónica, nosotros construimos semiconductores con germano y silicio. A pesar de que el germano es un elemento más abundante que el silicio, hoy por hoy toda la estructura de semiconductores para los técnicos electrónicos, o los ingenieros, todos los que sigan electrónica, es de silicio. Se usa de silicio con esta estructura cristalina. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué se hace en el laboratorio o qué se logra con esta estructura. Bueno, vamos a suponer que tenemos una estructura cristalina de alta pureza, de silicio y lo que hago es un tratamiento que se llama dopaje. ¿Qué es dopaje? Es contaminarlo mediante, digamos, sistemas químicos y yo logro ¿qué cosa? Extraerle cada tanto un elemento, por ejemplo, el silicio. El silicio, digamos, es un elemento que tiene cuatro electrones en su última valencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un elemento, por ejemplo, que tiene cinco electrones en su última valencia. Un pentavalente se llama. Por ejemplo, hay varios. Yo voy a utilizar, por ejemplo, el más común es el arsénico. ¿El arsénico que es veneno? Bueno, tiene electron más. Sí, es el único. El fósforo también tiene cinco electrones en su última volta. O sea, uno puede hacer un dopaje con arsénico, con fósforo y lograr, ¿qué cosa? Que tener un electrón libre. Bueno, si uno mira, si uno tomara un trozo de ese material de silicio, sí, ya, ahora, ya no sería más un elemento que no conduciría, ¿no? Porque, digamos, comienza a tener electrones libres. Por lo tanto, si uno veía la estructura, vería que ese material tiene una cierta cantidad de electrones libres, ¿eh? Que pueden compartir. A ese tipo de material se llama material de tipo N. Material de tipo N. Es un material que es conductor, obviamente, porque tiene la posibilidad de un sobrante de electrones que están libres en movimiento. Recuerden, ¿qué es un electrón libre? Es un electrón en la última órbita que puede ser liberado. ¿Cuándo es libre? Cuando se extraa. O sea, si yo tengo un átomo y le aplico la energía y logro extraerle un electrón, ese electrón queda libre porque no queda traído al núcleo y puede combinarse o huir hacia otro átomo y combinarse o buscar un hueco para combinarse, ¿sí? A eso lo conoce como electrón libre. Entonces, cuando tenemos determinada cantidad de electrones que no están combinados o recombinados con ningún elemento están libres. Bueno, también podría contaminarlo en vez de un pentavalente con uno que tenga tres electrones, ¿sí? Como por ejemplo el boro, el aluminio, el... digamos, hay una cierta cantidad de elementos que tienen tres electrones. Al tener tres electrones, vamos a poner que sea boro, ¿eh? Vamos a poner que sea boro. El boro tiene un electrón menos, por lo tanto, al tener un electrón menos, ¿sí? Lo que se genera es una zona que se llama hueco, ¿eh? El hueco. ¿El hueco qué es? Es un elemento, digamos, un lugar donde está deseoso de aceptar electrones, ¿está? En busca de electrones. Entonces, uno dirá, ¿pero cómo? ¿Se considera carga positiva? Sí, porque en electrónica en realidad las cargas positivas no existen, entre comillas, si son solamente cargas eléctricas negativas. O sea, si uno mira, por ejemplo, un lugar donde hay determinada cantidad de electrones y lo compara con otro que tiene menos electrones, uno puede decir que este tiene más electrones o hay mayor diferencia de potencial, o sea, mayor efecto de un lado y de este lado se puede decir que es positivo porque tiene menor cantidad de electrones, ¿eh? O es aceptador de electrones. Entonces, todo elemento como este se lo conoce también como materia de tipo P. ¿Por qué se lo conoce como tipo P? Porque justamente la cantidad de situaciones libres o de condiciones libres son cargas positivas. Vuelvo a insistir, se la dice que son cargas positivas porque en realidad los huecos se los puede considerar como una carga positiva porque es un aceptador de electrones, ¿sí? Entonces, estas son las dos condiciones que podemos tener, digamos, contaminando al silicio o al germanio, ¿eh? En sus condiciones puras. Bueno, vamos a ver qué es lo que se hace, digamos, qué pasaría si yo le aplico una tensión a esto. Vamos a ver que tenemos esta condición, ¿sí? Tenemos un material N donde tiene mayor cantidad de electrones libres y tenemos un material P que tiene mayor cantidad de huecos libres en su interior. Bien, vamos a ver que lo sometemos a una diferencia de potencial, ¿sí? Si yo someto al material N, obviamente acá hay una gran cantidad de electrones en su interior. ¿Qué es lo que van a observar? Bueno, que en primera instancia hay una pequeña circulación de electrones hasta que se termina saturando y ahí queda. Si se dice que el material N es un material aislante ¿y por qué? Porque tiene alta resistencia, ¿bien? Es un material de alta resistencia. En cambio, en el caso de esto, como hay huecos, los huecos son más, permiten más que los electrones se desplacen. Por lo tanto, hay un gran desplazamiento de electrones y en este material es conductor. ¿Y por qué es conductor? Porque tiene una baja resistencia al paso de electrones. Entonces, tenemos estas dos condiciones, un material que es aislante con un material que es conductor. Uno de alta resistencia y otro de baja resistencia. Bueno, ¿qué es lo que se hace en la volatilón? Se lo combina. Vamos a combinarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a suponer que yo uniera estas dos estructuras, el material P con el N, ¿sí? Uno que pensaría, bueno, por lógica, uno pensaría que es como si fueran, no sé, tuviera, imaginemos, un humo de color azul azul y otro amarillo, uno podría pensar que al juntarlo se comienza a combinar y queda todo verde, ¿no? Digamos, hay una combinación, imaginemos que fueran colores, se termina mezclando. Bueno, eso es lo que se pensó, que, digamos, estos electrones que estaban acá iban a tener que a pasar hacia este lado, ¿bien? O sea, pasan, pueden pasar a este lado, ¿sí? Bien, pasan, 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 y cuando pasan para este lado, los huecos también pueden pasar para aquel lado, ¿sí? Estos huecos están acá, recuerden, yo los dibujé como carga positiva, porque los huecos son carga positiva, y logran pasar hacia este lado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Quedan con un cierto poder de atracción y quedan enfrentados, haciendo que, ¿qué? Que quede una zona, una zona que no permite pasar más electrones de este lado ni huecos de este lado, ¿sí? A esa zona que está acá, como si fuera una zona aislante, se la conoce con el nombre de juntura. Esto es la juntura. ¿Qué es la juntura? Es una zona que eléctricamente tiene un valor conocido que va a depender mucho del material si es germán o silicio. Para el caso del silicio es aproximadamente de 0,7 volt, medible en laboratorio, o de práctica, y el germán es de aproximadamente 0,3 volt, más o menos, esto es teórico, puede variar, pero hay una zona que se llama a juntura que no permite que estos electrones que están acá no se puedan recombinar con estos, con los huecos de este lado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más se hizo? Bueno, ¿qué más se hizo en el laboratorio? Bueno, se lo sometió a tensión, como en el caso anterior, a ver qué pasaba, si el elemento era conductor o aislante, se lo somete a tensión. Se aplicó una fuente de tipo variable, se puso el positivo del lado P, el negativo del lado N, y se comenzó de los 0 volt. ¿Bien? Vamos a suponer que utilizaron silicio. Comenzaron a subir, subieron, 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 acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos electrones, la parte negativa, esta es la parte negativa, ¿por qué es negativa? Porque hay mayor cantidad de electrones, de este lado y menor cantidad de electrones. Bien, comenzó a subirse, subirse a tensión, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, y se fue graficando, ¿sí? Al igual que se hace con los elementos, como se hacía, ¿se acuerdan de con la resistencia? O sea, la corriente en función de la tensión, uno graficaba, ¿se acuerdan como era la resistencia? La resistencia era un elemento lineal. ¿Por qué? Porque respondía de esta manera, ¿sí? Si uno miraba en el hedión, a medida que sube la tensión, también aumenta la corriente y se dice que el elemento es lineal porque responde como una línea. Bien, se quería ver qué pasaba con este elemento, para lo cual, se introdujo, obviamente, para limitar la corriente, una resistencia y se midió la corriente circulante. O sea, se colocó un amperímetro, se colocó un amperímetro y se comienza a medir la corriente. Entonces, ¿qué se notó? Bueno, cuando arrancan desde los 0 vols acá, no pasó nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que en un momento la tensión llega a los 0,7 volt, que es la tensión de juntura, y ¿qué se comenzó a observar? ¿Qué es esto? En realidad, como acá tengo mayor cargas negativas y está reforzando a estas cargas negativas, estos que ven acá que tienen muchas cargas negativas, a estos se los conoce como portadores mayoritarios. ¿Sí? Para el caso del material P, los portadores mayoritarios son los huecos, ¿sí? Y a estos que están acá, que son de menor cantidad, se los conoce como portadores minoritarios, porque son de menor cantidad. ¿Bien? Entonces, cuando se comenzó su tensión y se llegó a los 0,7 volt, ¿qué pasó? Acá aparece una gran oferta de electrones, de cargas negativas. ¿Qué va a ser? ¿Qué cosa? Va a ser que estos electrones, estas cargas que están acá, sean, digamos, absorbidas o tienen ahí para aquel lado, ¿sí? Y estos electrones que están acá van a poder comenzar a circular. O sea, ¿qué es lo que pasa? Comienza una circulación, un flujo, lo que se conoce como flujo electrónico, ¿sí? Un flujo de electrones. Electrones que van a ir hacia allá y comienzan a lograr a pasar para este lado para retornar al lugar del lado contrario de la batería, porque la batería, si ustedes acuerdan la pila, eléctricamente, por algún sistema químico o eléctrico, son dos placas que de un lado yo las arranco electrones y se los pongo del otro lado. Por lo tanto, estos electrones van a querer tratar de volver a este lugar. ¿Y cuál es el camino perfecto? Este elemento, ¿sí? O sea, que el elemento cuando yo supero esta tensión conduce. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Se observó, que cuando llegue aproximadamente al caso del silicio 0,7 volt no conduce con una resistencia de forma niña sino que conduce de forma brusca. ¿Sí? O sea, que llega y conduce da una curva muy muy violenta que es la tensión. Bueno, a este elemento se lo conoce como diodo. Diodo, acuérdense de diodo. ¿Sí? El diodo es un elemento ¿Sí? que permite conducir. ¿Cómo lo van a conocer ustedes? Si yo tuviera que dibujarlo eléctricamente o como sea el símbolo lleva esta forma. ¿Eh? Parece una flechita que me da esta zona es el cátodo y esta es el ánodo. ¿Eh? Cátodo y ánodo. Bien, esto vendría a ser la parte P y esta es la parte N del elemento este diodo, ¿no? Del diodo que tiene dos partes es decir, el cátodo y el ánodo. Bien. Entonces, comienza a conducir de forma brúca y así puede ir subiendo y la corriente va subiendo. Va a llegar a un punto que la corriente se hace máxima que va a depender justamente de la resistencia hasta que limita la corriente. ahora, ¿qué pasa si se lo da vuelta? O sea, se dio vuelta y a ver qué es lo que pasó. Se dio vuelta la batería donde se puso el positivo ahora del telado el negativo este lado también variable y ahora tengo el negativo este lado y el positivo este lado. Ah, una cosa importante que nos dije anteriormente fíjese que yo dibujé la corriente que iba de dónde anteriormente como iba acá se eligió el negativo y acá el positivo ¿no? Yo dibujé que iba del negativo hacia el positivo si usted me dirá no, pero yo estoy equivocado porque en realidad la corriente no se dibuja si se dibuja de positivo a negativo bueno, eso es por convención cuando se pensaba la electricidad se pensaba que la electricidad eran cargas positivas que iban hacia el negativo en los comienzos ¿sí? Después del tiempo se empezaron a dar cuenta que en realidad la electricidad son cargas negativas y que al revés van del negativo hacia el positivo entonces ¿qué se dibujó? Yo lo que estoy dibujando es el flujo de electrones real pero van a ver que en otras materias o en las materias digamos de cálculos siempre, siempre que tengan que dibujar la corriente se dibuja al revés porque es por convención es una convención se pusieron de acuerdo y se iban a dibujar siempre de positivo a negativo ¿eh? Pero bueno para poder explicar esto yo les tengo que enseñar esto ¿eh? Bueno entonces vamos a suponer que yo ahora lo doy vuelta yo doy vuelta y pongo el positivo de este lado y el negativo de este lado ¿bien? también variable y pongo el amperímetro comienzo a subir comienzo a subir ¿qué es lo que noto? van a notar que en realidad al tener el negativo de este lado y el positivo de este o positivo o la carga positiva fíjense que está igual que la juntura por lo tanto lo que van a hacer es reforzar la juntura ¿qué quiere decir reforzar? la juntura comienza a agrandarse se comienza a alejar y comienza a ser cada vez más grande ¿si? comienza a expandir por lo tanto cada vez conduce menos existe un flujo así existen los pequeños electrones muy muy pequeños electrones que lo van a pasar pero es mínimo por lo tanto va a tener de este lado una zona que no hay conducción si yo subo 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 en algún momento si se va a producir la conducción se llama tensión de juntura o ruptura es un valor para algunos diodos muy muy alto hay diodos que después vamos a ver que esta tensión llega a los mil volts o sea yo tenía que poner por lo menos mil volts para que conduzca y trabaje en ruptura para poder hasta romperlo el diodo pero digamos a fines prácticos el diodo conduce en un solo sentido y esta es la parte más importante o sea el diodo el diodo conduce siempre del positivo del ánodo hacia el cáncer o sea ese tipo de conducción que cuando conduce lo dice que está polarizado en directa y cuando no conduce en inversa ¿cómo lo tenemos que educar? esta es la estructura digamos que por ahora lo vamos a olvidar porque ya de acá hay más a nosotros no lo vamos a educar más el diodo simplemente que yo quería explicar cómo era la parte física del funcionamiento porque después vamos a poder entender mucho más adelante un montón de conceptos con respecto al diodo recuerden que en electrónica muchos conceptos básicos son muy importantes para poder después entender temas posteriores porque diodos hay de muchos tipos van a que hay diodos en el diodo LED varicab bueno hay un montón de diodos entonces todo funciona exactamente igual con las mismas condiciones conducen en directa en inversa no conduce hasta cierta tensión pero tenemos que entender el concepto de que es un diodo entonces ¿cómo lo vamos a dibujar a partir de ahora? lo vamos a dibujar como el símbolo que recién yo les acabo de dibujar si uno mira un diodo tiene una forma física como esta que está acá y como se simboliza en un símbolo se lo hace como una flecha con una raya acuérdense la raya está la parte negativa como si fuera un negativo cuando está puesto en directa un diodo está puesto en directa cuando yo tengo el negativo del lado del cátodo y el positivo del ano en ese momento hay circulación de corriente voy a dibujar o ahora vamos a dibujar la forma del flujo de electrones hay una circulación de corriente hay electrones que flujen a eso se lo conoce como polarización en directa y esta es la gráfica que yo les contaba imaginemos que el diodo conduce y ahí está en directa esta es la parte de la directa cuando el diodo conduce a partir de los 0,7 volt para el caso de silicio que es lo que nos va a importar por ahora porque en realidad casi ya no hay componentes de germano muy poquitos la mayoría son de silicio la otra oposidad es poner el diodo al revés o sea que quiere decir yo tengo mi diodo puesto así y de acá voy a tener el positivo y el negativo la resistencia siempre por lo tanto ya el diodo no conduce o sea no hay conducción esta parte que está acá se lo dice que el diodo está en inversa cuando no conduce inversa este es el caso de cual el que yo les contaba esta parte que no hay conducción o sea que la parte inversa es esta del diodo cuando yo lo doy vuelta entonces son las dos condiciones que hay un diodo un diodo conduce en un solo sentido y van a ver que esto se puede aplicar para un montón de cosas en la técnica pues vamos a ver las aplicaciones prácticas pero siempre que tenga un diodo conduce ese elemento que deja pasar es como si fuera una puerta va y ven que deja pasar para un solo sentido si yo voy puedo pasar pero si yo quisiera volver no me permite volver siempre y cuando que la tensión de acá supere la tensión de la puntura que es de 0 a 7 volt bueno espero que que veamos si la idea es hacer algunas prácticas más adelante o por la próxima clase pero espero que haya quedado claro de lo que es un diodo que es un diodo